hola hola chicos cómo están buenos días qué tal nosotros aquí estamos ya a punto de empezar la activación en cobema tu socio en hacer ahorita estamos en la sede de independencia así que todos mis amigos están invitados a visitarnos aquí a las instalaciones de cobema para empezar la activación van a ver premios van a ver sorpresas van a vamos a refrescar a todos los clientes el día de hoy porque ya estamos todavía se siente el calorcito hoy día así que estamos miren el día de hoy estamos como maestra ahí está ahí está maestra miren y les cuento que el día de me quito los lentos para ver mejor les cuento que estoy acá con una amiguita se las voy a presentar y algunos de ustedes la conocen el día de hoy me acompaña nuestra amiga valeria valerio ven por aquí ahí está para que ustedes vean hola hola qué tal chicos cómo están ya saben nos estamos esperando aquí en cobema donde te brindan la mejor cotización así que ya saben chicos estamos aquí en la sede de independencia más exacto estamos justo al frente frente de la estación naranja aquí en bueno esto es la 50 no para todos aquellos conocen cerca con más los olivos independencia están súper cerca pueden venir a visitarnos el día de estamos vestidas vamos a poner por aquí la celda para que vean cómo estamos vestidas del día de hoy con toda la temática ahí está este valeria enseña tus carnes valeria vamos a maestra por favor ya lo saben así como lo dice estefanny van a ver muchas sorpresas señores así que qué esperan van a acercarse aquí a la sede de independencia de cobema por supuesto están todos invitados porque el día de hoy vamos a refrescar a todos nuestros clientes vamos a darle la mejor atención aquí en cobema tu socio en acero así que todos aquellos que quieran venir a cada tienda a visitarnos gustosamente nosotras los vamos a aprender con mucho gusto valeria llevar su besito cada uno de ustedes los esperamos así que ya saben amigos no no tarden tienen que venir a vernos el día de hoy en tremenda activación gracias a cobema aquí está el loguito para que lo puedan ver este es el loguito para que lo puedan ver ajá este no le di dos en realidad me dijo ese ese es uno de estos el que yo le traje si 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 no hay problema ahorita bajamos ya y bueno estamos aquí ya a punto de empezar la activación aquí en cobema tu socio en acero a ver vamos a saludar algunos amiguitos por aquí porque los tengo abandonados dice jonathan encarnación mentosa valeria polito mojao diosa amiga te han visto haciendo tremendos shows por supuesto nosotros somos chicas que trabajamos en activaciones en hipoteca en corporativo también estamos en todas chicas súper trabajadoras nosotras así que bueno es parte de del adulto del adulto no a ver hola jorge david mendoza un beso para ti te veo siempre comentando mis fotos siempre viendo las transmisiones así que un beso enorme para ti dice este raselito no visto el logo a ver por acá acá aquí está miren cobema a ver si lo pueden leer al revés ahí está tu socio en acero así que tienen que venir chicos hacer sus compritas por aquí ya en un ratito voy a bajar para que ustedes vean toda la variedad de productos que venden aquí especialmente todo lo que es acero estructuras metálicas por supuesto y entre otras cosas como accesorios también jose luis un beso para ti enorme un besito para ti jose luis dos santos aveiro un beso enorme para ti dice saludos a vicente por acá vicente enrique gutiérrez hola corazón buenos días buenos días a todos muchos besos para ustedes espero que estén pasando una linda mañana me imagino que muchos de ustedes ya trabajando pepe ahí está el día con las transmisiones pepito jenri 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 un beso para ti un beso éxito siempre por supuesto por supuesto corazón que espero que te vaya muy muy bien miren la verdad no riz sel rizgel henry rizgel no sé si ese será su apellido de verdad pero por favor cuando tengan facebook pongan su nombre y apellido tal cual no me estén poniendo el osito cariñosito mi gordito pechocho mi gatito este no sé etcétera o sea pongan su nombre y apellido tal cual por favor así es más rápido identificarlos para cualquier cosa a ver a ver bueno chicos les cuento que vamos a estar haciendo la activación prácticamente toda la semana vamos a estar el día de hoy activando el día de mañana también vamos a estar aquí para todas aquellas personas que nos quieren visitar y por supuesto también vamos a estar el día jueves aquí mismo así que los esperamos nosotras gustosamente los vamos a atender y por si acaso cobema tu socio en acero también tiene página web así que todos aquellos que están trabajando y no pueden llegar aquí a hacer sus cotizaciones a través de su página web cobema punto sac pueden realizar cualquier cotización amiga dice que te quieren ver modelando por favor amiga por favor ahí está ahí está estamos con toda la temática del día de hoy por supuesto para ustedes no para refrescar a los pero por supuesto en este verano está tan caluroso que esperan para acercarse porque hay agüita para todos y muchas sorpresas amiga cuéntale ahora que hemos estado viniendo en metropolitano porque hemos venido en metropolitano les contamos la realidad calor tremendo por favor siempre usen desodorante siempre lleven su toallita de mano importante por favor y siempre hay que echarse el perfumito todos los días no a limón señores échense su desodorante porque la limpieza y la higiene es muy importante y ahora también ya saben tienen que prevenir todo tipo de enfermedades y que mejor con una buena higiene por favor ahora que está el coronavirus acá imagínate la noticia está latente entonces ustedes ya saben que no se pueden dar la mano así que ya no hay toqueteo ya no hay toqueteo ni manito ni besito van a estar pobrecitos los que más van a sufrir son ustedes caballeros son ustedes son ustedes pero igual los esperamos el día de hoy señores ya lo saben en comema así que ya saben chicos los esperamos el día de hoy para que ustedes puedan pasar una linda por supuesto mañana con nosotras que estamos activando vamos a ver vamos a ver vamos a ver el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy super sexy super sexy un bolito blanco para mostrar todas las carnes por supuesto para mostrar la marca la marca la marca la marca nada más para mostrar la marca para mostrar por supuesto las herramientas de trabajo y todo lo que les brinda su venta por supuesto además por si acaso les digo si ustedes desean que les haga alguna reparación nosotras podemos ir claro que claro que no cobramos tan barato por la calidad y el servicio y la garantía y la garantía y la garantía y la garantía por eso así que ya saben así que gente ayúdennos a compartir la transmisión para que más gente se entere de las lindas activaciones que cobema tu socio en acero tiene para ustedes y no se olviden de seguir nuestro facebook cobema 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 sac nos encuentran en facebook y en instagram así que ahí van a poder también encontrar todas las promociones y novedades que cobema tiene para ustedes porque cobema constantemente todo el año realiza diferentes activaciones promociones tiene diferentes regalos obsequios para ustedes y por supuesto también hay el workshop que realiza en cada sede porque cobema tiene 7 sedes aquí en lima 7 sedes tiene uno en santanita uno en villamaría aquí en independencia aquí al frente en naranjal este en 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 la avenida grau ahí en el centro de lima y bueno está al alcance de todos ustedes en la avenida grau me dice que le mande saludos a elber ya ustedes saben que más piense que voy a caer hace dos años caí hace dos años caí hace dos años nosotras le brindamos esa súper transmisión con mucho cariño y amor debe ser reciemplosa claro mi amiga es súper cariñosa amiga hablenle con cariño y amor ay los amores les dije ella es súper cariñosa adiós y así los voy a tratar a todos ustedes que vienen así que los esperamos hoy en cobema tu socio en acero A ver, ¿qué dice por aquí? Amigos, no se olviden, Gerardito Un beso A ver, Gerardo Arcos Díaz dice Un saludo para Alan Brito Adiós Qué maldad, segura de ser tu primo ¿No? Segura de ser su primo Segura de ser su primo, lo quiere muchísimo Mándale saludos a Alan Brito, amiga A ver, ¿dónde está Alan Brito? Un super beso para Alan De su querido primo Brito Espero que no sea brutito ¡No, Dios! Mírenla Tremenda, mi amiga Tremenda, dice A ver, por acá Angelito Miguel, un beso también Para ti, enorme No, 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 aquí hay Muy buenas promociones A muy buen costo Por eso les digo que pueden entrar A su página web como Covema.sac y puedan cotizar Lo que ustedes desean Más fácil Ahí van a poner los productos que tenemos Y cotizan inmediatamente Y no necesitan venir a la tienda Más que directo ya A recoger su producto También lo pueden hacer A ver A ver, ¿qué dice? Iván Penzotti Subiendo la temperatura Por supuesto Aquí, este, bueno, ahorita Así como subimos la temperatura También los vamos a refrescar Aquí en Covema SAC porque aquí la vamos a pasar Increíble el día de hoy Acá dice Tefi, ¿por qué andas en Metropolitano? Ahora, desde hoy Tu vecino hará taxi Remix Un taxi seguro Cuenta conmigo Para un super servicio De traslado Bendiciones Lo tomaré en cuenta Mi querido Racielito Lo tomaré en cuenta Así será taxi seguro Amiga, taxi seguro A ver, que mejor Ay, de verdad Que uno vive el peligro Día a día Día a día Ay, pero son tan lindos Sus fans Sí, sí, sí Siempre se preocupan Siempre se preocupan Por guardar nuestra seguridad Bienestar Y sobre todo Ay, qué seguridad Dios mío Ya ven, ahí está Se dan cuenta Son fans preocupados Sí, claro Son fans sumamente preocupados A ver, a ver ¿Qué dice? Dice Repárame el corazón Por favor, Dios Es bien difícil eso Después de los cachos Que les ponen Por pojudos Digo Por ingenuos Por ingenuos Por creer en el amor Cualquiera, claro Por creer en el amor Amiga Lo que pasa es que Aquí los chicos Son súper también Este Sentimentales Y así no se ve Detallistas Ay, pero no Chicos Valórense Respetense Y bueno Se los agarra De hue Que se pueden hacer Experiencias de la vida Para que se hagan más fuerte Sirve para aprender Tómenlo como parte De su aprendizaje Nada más Pero eso no quiere decir Que ustedes hagan Lo mismo como nosotras Las mujeres Que somos un pan de Dios Muchas La mayoría Somos un pan de Dios Tranquilitas Mujer hogareña Que para de casa De casa en casa De las amigas De las amigas Claro Aclarando Aclarando Por supuesto Solo nos juntamos Para trabajar Y por ahí Un chismecito Relax Nada más Nada más A ver Que dice por aquí Dice por aquí Edilson Ojeda Dice Saludos para Tambo Grande Piura La familia Ojeda Un beso enorme Para toda la familia Ojeda Espero que tengan Una linda tarde Por allá Me imagino que Súper soleado Por supuesto Piura Así que espero Que todo esté Muy muy bonito Por allá Pronto en Piura Estoy esperando Que pase todo Este problema Del dengue Estoy esperando Que pase el problema Del coronavirus Ojalá pronto Se solucione Miren Todo este Este verano Que se supone Que tenía que salir A unos viajecitos Para conocer Por supuesto Nuestro rico Perú Nuestra maravilla Si o no Pero por supuesto Piura Hace como dos semanas Estuve por aquí Buenísimo Buenísimo Chifle Dios Santísimo Cristo Jesús Que rico plátano Se dan cuenta Mi amiga Le encanta el plátano Así que en cualquier momento Ustedes que vayan A cualquier activación Por favor Llévennos plátano Pero plátano de montaña No amiga Te gusta Si Es grande Y bien maduro Dios mío Así que ya saben Tienen que venir Este A vernos Y por si acaso Traen a nuestro plátano También A ver Que dice No pero Sabes que Este amiga En Piura Hay un No sé como se llama Hay un plato Especial Que me gusta mucho Que es Como yuca Aplastada Con unas hierbas Y no me acuerdo Que más Te juro Yo cuando fui Hace dos años A Piura La comí Tan rico Tan rico Pero lo que más Me gustó Fue esa Esa yuca Aplastadita Combinado No sé Como se llama Buenísimo Yo quiero ir a Piura Por la comida Y sus playas Hermosa Y por supuesto Por su gente Por supuesto A ver si hay un piuranito Por ahí Para que nos digan Los tips Y las recetas Y algunos lugares Que nosotros Cuando vayamos Podamos conocer Claro Por favor Un piurano por ahí Enséñenos a cocinar Por favor No necesitamos Acá mi amiga Solo sabe cocinar Arroz con huevo Y encima Le sale quemado Y con mucha sal Dios mío Se dan cuenta Así que Por favor A ver Deben enviar saludos Para Movinovi Hola Sí Lo puse No sé quién lo pagó Sí Hola Bueno chicos Ahora sí los dejo Ya saben dónde Nos pueden ubicar Aquí en Covema Tu socio en acero Así que Nosotras ya vamos a empezar A trabajar Por supuesto Ya será Hasta la próxima Para hacer una transmisión más Y seguir enviando saluditos A ver Dice Envíales saludos A mi esposa Greta Pablo Ugalde Un beso enorme Para ti Y para tu querida esposa Qué lindo De verdad Que el matrimonio Pues La confianza La confianza De verdad que sí Qué lindo Qué lindo Bendiciones por supuesto Siempre así deberían ser Todos los hombres Caramba Aprendan Aprendan de Aprendan de él Bueno chicos Los dejo Que tengan una linda tarde Ya saben que Covema Ya tiene su página web Nos pueden ubicar En covema.p Covema.p Así pueden cotizar Facilito Desde su casa Agargan su celular Su laptop Y ya está No se olviden Seguimos en nuestras redes También como Covema.sac Nos encuentran en Facebook Y en Instagram Muchas gracias Dice que somos Profesionales Por supuesto Con toda la temática Encima Super profesionales Disponibles Para cualquier activación Nosotras hacemos De bombera Gaspitera Maestra de construcción Ama de casa También De todo menos Amante Eso es muy cierto De verdad que mi amiga Está en todas Muy despierta Muy activa Eso Eso sí vale Así que chau chau Chicos Que les vaya Super 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 bien Gracias Gracias Gracias.